¿Qué es el modelo de abordaje educativo de alumnado adolescente con trastorno del espectro del autismo? Tenemos al diputado Sanz, Joaquín Sanz es diputado por el Grupo Izquierda Unida Los Verdes en la Asamblea de Madrid y también es el portavoz de este grupo parlamentario en la Comisión de Políticas para la Discapacidad de la Asamblea. Y al igual que su compañera Carmen y después conoceremos a Alberto Reyero y a Borja Fanjul, trabajan en todo lo que suponga discapacidad vinculado al ámbito legislativo que ocupa la Asamblea de Madrid. Y también le queremos agradecer desde la Federación Autismo Madrid muy sinceramente el esfuerzo que hace porque sé que tiene hoy también otro evento para el que se le reclama por su papel de diputado y ha tenido a bien estar con nosotros para presentarnos al siguiente ponente. Así que, Joaquín, muchísimas gracias por tu compromiso y adelante. Pues muchas gracias a vosotros como siempre. Efectivamente, yo en cuanto que acabe esta mesa tengo que salir corriendo porque tengo una responsabilidad. Yo soy también el portavoz de empleo, turismo y cultura y tenemos la Comisión de Presupuestos esta tarde. Es bastante más desagradable el tener que estar hablando del dinero siempre que no estar viendo la realidad de las cosas, de la vida y de las personas. Porque yo cada vez que vengo a esta jornada, cada vez que vengo a una actividad con respecto a las cuestiones que me invita el Autismo Madrid o el CERMI o todo lo que tiene que ver con la discapacidad, lo que me vale fundamentalmente es para afianzar mis posiciones políticas y personales que he tenido siempre. Hoy las mesas redondas que ha habido hasta ahora han venido a dejarnos claro que ya no se habla ni siquiera en un tema que para España puede ser bastante novedoso, como es todo lo que tiene que ver con el autismo. Ya no hay que buscar referencias en Inglaterra, en Estados Unidos y en ningún lado, sino que vemos que ya hay profesionales en todos los ámbitos que son capaces de abordar los retos que se tienen con creatividad, con imaginación y con conocimiento de las personas de este país. Todas las personas que me han precedido eran todas personas muy jóvenes, personas jóvenes, personas que, en la medida que tienen posibilidades, este país tiene mucho futuro, diferentes y esos jóvenes, en vez de utilizar sus conocimientos, sus experiencias y su empuje, los expulsamos del mercado de trabajo fuera de nuestro país, en vez de facilitar que puedan hacer las cosas en España. Digo esto porque es el final de una legislatura en la que, ante los problemas que se nos presentan, espero que la próxima legislatura no sea la legislatura de los recortes en las cuestiones básicas. Si os habéis dado cuenta, todas las mesas que hemos tenido hasta ahora hablan siempre de que no llegamos porque nos falta esto, no llegamos porque nos falta lo otro, sabemos lo que nos hace falta, no llegamos, tenemos que suplirlo con creatividad, con horas de asueto de los profesionales y demás. Entonces, yo os quiero pensar, confío profundamente, que la próxima legislatura en la Comunidad de Madrid será completamente diferente a lo de esta. Y como me dicen, que me calle, que es verdad, es que soy muy pesado, sin más, le voy a dar la palabra para que nos aborde el tema desde los Centros Especiales de Educación a Luis Pérez de la Maza, que es director de los colegios de UCABI y que nos va a poder dar su visión desde un centro diferente al que hemos estado hablando hasta ahora, que era dentro de la educación pública, dentro de los centros públicos. Sin más, muchas gracias. Tienes la palabra. Bueno, buenas tardes. Dar las gracias a Joaquín por la presentación, a la Federación por también ponerme dentro de este panel, que simplemente me refuerza un poco. Como ha dicho Joaquín, voy a plantearlo desde un punto de vista diferente, desde lo que es la otra modalidad educativa que existe en nuestro sistema educativo a día de hoy, lo que sería la experiencia de las personas con TEA, los adolescentes con TEA, desde la modalidad de educación especial. El marco normativo en el que nos movemos, bueno, pues sí tenemos una normativa muy explícita que nos hace una propuesta de intervención. Esa propuesta de intervención al final se concreta en una especificidad muy clara. Formalmente tiene un rango de usabilidad o, por decir así, el rango de edades en el que se maneja la etapa de transición a la vida adulta es de los 16 a los 18 años, con la posibilidad de un año de permanencia, al igual que en todas las etapas educativas en el contexto educativo. Lo cual, a nivel nominativo, en la documentación, en la normativa, nos marca un tope de 20 años, pero realmente si vamos acumulando el año de permanencia en la etapa de infantil, en la etapa de educación básica obligatoria, nos alarga la escolarización hasta la edad de 21 años. Lo cual, bueno, pues es interesante en cuanto a la provisión de apoyos y la absoluta realidad que conocemos que las personas con TEA tienen un proceso de aprendizaje continuo que es fundamental. Por lo que todo lo que consigamos alargar, lo que es su etapa de escolaridad, es positivo. La normativa nos define tres ámbitos de intervención, los que veis aquí, a nivel de autonomía personal, la vía diaria, integración social y comunitaria y de orientación y formación laboral. Aparece entre paréntesis porque explícitamente la normativa también nos da la opción de que los equipos docentes aborden ese tercer ámbito o no, en función de las necesidades y características de la población con la que trabajemos, de nuestros chicos. Y puede ser abordada dentro de un mismo centro por unos alumnos, en un grupo de transición a la vía adulta y en otro grupo de transición a la vía adulta del mismo centro que no se aborde. Por otro lado, dentro de lo que es la modelada de educación especial, es la única etapa que sí que ofrece una certificación oficial, que no una titulación. Es diferente, pero también tiene un valor que es importante destacar. Asimismo, también nos habilita para hacer prácticas laborales, en el símil con los ciclos formativos, las FCT, las formaciones de centros de trabajo, de tal forma que no es solo una experiencia puntual innovadora que podemos hacer desde los centros habitualmente abiertos y que trabajamos en la comunidad, sino que explícitamente en la normativa hay una regulación, la última bastante reciente, que nos permite que nuestros chicos tengan experiencias de trabajo y a las entidades que nos acogen tengan una pequeña remuneración, que es más simbólica que otra cosa, pero bueno, también es una dotación. Lo más relevante es, a nivel de organización de centro, la dotación que tiene como aula, que se duplica. A nivel formal, el aula lo lleva un tutor junto con un maestro de taller. La realidad es que en nuestro ámbito, en el ámbito de los alumnos con trastornos del espectro del autismo, la absoluta generalidad de todos los centros de la Comunidad de Madrid, ese maestro de taller se ha pedido una habilitación para que sea un segundo maestro de educación especial. En la mayoría de los centros lo que hacemos es que buscamos que esa persona tenga también un perfil profesional que pueda orientar hacia el desarrollo de tareas propias de los talleres que tengamos implementados en el centro. Lo más relevante de ese marco formal y normativo que tenemos que afrontar dentro de nuestra comunidad es que explícitamente nos da la opción de individualizar, así lo expresa la normativa, nos exige que tenga una orientación funcional el trabajo que planteamos con nuestros alumnos y nos deja absolutamente de forma explícita el carácter abierto de esta etapa. Esto es como un sueño para lo que es el trabajo con nuestros alumnos, es lo que necesitamos y lo que se nos exige. La población que tenemos en un grupo durante un año puede ser completamente diferente a la de otro año y las necesidades y las respuestas, como bien decía un poco todas las personas que han hablado hasta ahora, estamos hablando de un espectro de necesidades dentro del espectro del autismo, hay un espectro de necesidades y tiene que haber un espectro de respuestas. Los objetivos que plantea la etapa en ese sentido son también absolutamente globales, lo cual es muy inspirador, pero es bastante difícil de implementar en dos años, como máximo tres, porque hablamos de mantener las capacidades a nivel cognitivo y de aprendizajes de las etapas anteriores, buscando el máximo desarrollo de autonomía personal e integración social, una participación funcional en todos los contextos vitales, el ámbito laboral lo incluimos también, perdón, aquí me he confundido, los conocimientos instrumentales mantenerlos y todo lo que son habilidades más propias del cuidado personal, la salud a nivel emocional, tanto a nivel emocional como a nivel físico. Es un marco absolutamente ambicioso para la temporalización que tenemos en esta etapa. Solo podemos mantener esta orientación, que en gran medida es la que mantenemos en todas las etapas previas en los centros específicos, y ampliarla en función de las necesidades de cada persona a lo que sería su desarrollo futuro. También lo hemos comentado, la etapa de la adolescencia en sí misma es un problema. Ahondando en el mismo concepto, yo creo que sí me gusta, y os lo he puesto ahí en la transparencia, la cita que frecuentemente trasladaba Ángel Díez Cuervo, que es que la adolescencia en sí misma debería ser catalogada como una patología. Es decir, no hablamos de comorbilidad asociada al trastorno, sino a la edad. Tenemos un trastorno del espectro del autismo y una adolescencia, y la combinación evidentemente es muy compleja. Hay un desarrollo sexual, hay un pico de desarrollo social, y es un ámbito, una etapa de la vida en la que la autonomía y la independencia personal cobra muy especial significación. La experiencia que tienen nuestros alumnos habitualmente es de un fracaso continuado, de una dependencia sostenida a distintos niveles, tanto a nivel familiar como a nivel social, como a nivel de recursos y posibilidades. Y aquí tenemos un reto muy, muy grande. Todas las partes implicadas, evidentemente, la familia, los centros y lo que es el contexto social. Pero sí que yo creo que es importante destacar, como Raquel también decía anteriormente, el tema del desarrollo de la identidad personal. Hablamos de personas que tienen graves problemas de comunicación, graves problemas a nivel de funcionamiento cognitivo, y todo este proceso simplemente se complejiza, pero no hace que no esté, sigue estando. En cómo se produce, cómo se sobrelleva y se supera, pues vamos a tener una clave muy, muy relevante para lo que es el futuro de nuestros alumnos. Esta es una expresión un poco del modelo de transición a la vida adulta que planteamos desde nuestro centro, desde nuestro colegio, en el que abordamos los tres ámbitos que define la normativa desde las áreas de actividades y participación que constituye nuestro currículum adaptado, que es tomado de la CIF, la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, en el que concretamos tres ámbitos de intervención. Evidentemente, un ámbito de formación, estamos en el contexto educativo y es inexcusable. Muy destacadamente, un ámbito de actividad física, que aquí tenemos una grave carencia, puesto que los centros de educación especial y los específicos de autismo no tenemos la dotación de especialistas en educación física. Y, por otro lado, como no puede ser de otra forma, el ámbito de vida autónoma. Diferenciando en la formación el ámbito educativo y el prelaboral, y dentro del educativo, aunque la expresión no es lo más adecuada posible, sí es especialmente destacada, y también lo hemos hablado, el ámbito de lo que es el acceso al ámbito digital. No es una cuestión de acceder a Internet o manejar una tableta, es cuestión de estar en ese contexto, porque es el contexto en el que estamos todos, y cada día va cambiando. Los relojes inteligentes van a ser una realidad en dos años, y la mayoría de la gente lo llevaremos. Y ahí iremos dando pasos. Nuestros chicos no pueden estar fuera de ninguno de esos pasos. Para acabar, os voy a poner un vídeo muy breve, y que creo que sí que ilustra un poco el empeño que tenemos desde nuestro centro en este contexto. Estos contenidos se refuerzan dentro de la etapa de forma diferencial respecto al cole, con actividades extraordinarias. De tal forma que, en el ámbito de la formación, tenemos a lo largo del curso, de forma variable, entre tres o cinco experiencias de participación e integración en centros ocupacionales. Para este curso estamos planteando en varias empresas, de tal forma que nuestros jóvenes, adolescentes y jóvenes adultos, algunos, ya con 20 años, puedan tener ese pequeño acceso inicial, sensibilizarse, entender dinámicas diferentes, y que le podemos proporcionar ayudas por anticipado dentro de esos contextos para intentar garantizar saltos menos bruscos y menos amplios. En cuanto a la actividad física, bueno, planteamos actividades que se corresponden un poco con los perfiles, tanto sensoriales como cognitivos de nuestros alumnos. En el patinaje no hay normas de equipo, no hay normas sociales, y a nivel sensorial tiene una carga muy interesante para ellos. La mayoría de nuestros alumnos, por no decir la totalidad, han aprendido a patinar, con patines en línea, patines de hielo, patinetes, distintos... Por otro lado, lo que es el senderismo y la actividad física, sin más en la naturaleza, y tenemos el reto de participar en una carrera popular. En cuanto a la vida autónoma, la actividad principal es, para el grupo de transición a la vida adulta, la estancia en la casa adaptada que tenemos en San Lorenzo del Escorial, de donde vengo yo esta mañana, porque esta es la semana que estamos con los chicos allí, así que hoy me estoy perdiendo una de las actividades. Elementos críticos dentro de este planteamiento para nosotros es la autoestima. Como sabéis, nosotros siempre trabajamos con muchos pictogramas, y entonces damos el salto cualitativo, yo los pictogramas los planteo como ideogramas, entonces aquí pongo a un hombrecillo vestido con un neopreno, porque es lo que te hace sentir. Tú te pones el neopreno y, oye, la chicha se recoge, ¿no? La autoestima mejora y además parece un poco un medio superhéroe que siempre tiene gracia, ¿no? Además te pones aparatejos raros y entonces ya es perfecto. Es crítica. La autoestima de nuestros alumnos está absolutamente dañada. En distintos momentos, por distintos motivos, pero es absolutamente crítico. Y en esta etapa, no lo es nunca, pero en esta etapa es inexcusable abordarla de forma explícita y que tengan experiencias reforzadoras a todos los niveles. Por supuesto, la familia, también hay que contextualizarlo, ya estamos en Navidad, es ineludible, la familia tiene un rol muy, muy, muy destacado y tenemos que incorporarlos. Ese momento de incertidumbre que también hablábamos es crítico. No podemos obviarlo y tenemos que abordarlo explícitamente. Tenemos que hablar de las opciones de futuro y de las posibilidades. La individualización es un principio de intervención que no admite discusión. Y, por otro lado, lo que son la participación activa y significativa. Significativa para la persona. No tiene por qué ser significativa para el contexto. Significativa para la persona. Que sienta que participa realmente. Que participa realmente de su vida. Y todo esto, evidentemente, interconectado con todas las líneas que queramos dibujar. ¿En qué contexto? Interviniendo en la comunidad y con la participación de la comunidad. Interviniendo en la comunidad. Siempre. Salidas. Los programas de cualificación profesional inicial. Los ciclos formativos. Ya es un salto muy, muy grande desde transición a la vida adulta. Pero algunos chicos sí lo han podido dar y lo han dado. A nivel laboral, bueno, tenemos este salto. Es absolutamente ajustable a las características de cada chico. Y dentro de lo que sería el ámbito ocupacional, tenemos otras respuestas. Aquí estamos dando una respuesta absolutamente insuficiente. A nivel social, global, las administraciones y las entidades. Las entidades hacemos todos los esfuerzos, pero el ámbito de los adultos es muy lejano. Está muy poco dotado y hay muchísimos menos recursos. Entonces, claramente, este es nuestro paso pendiente. Y como ya voy fatal, voy a cambiar y os voy a plantear. Os voy a poner un vídeo de un minuto. Os voy a poner un vídeo de un minuto. Os voy a poner un barco seminario. Os voy a poner un vídeo de un minuto. Os voy a poner un vídeo de un minuto. Esas está resolvido. Os voy a poner un minuto. ¡Gracias! Muchas gracias, Joaquín, por tu presentación y muchas gracias, Luis, por traernos la realidad de la intervención con alumnos adolescentes o transitando hacia la vida adulta. Y tengo aquí dos preguntas que me han pasado. Una es, ¿cómo trabajáis la educación sexual en la UCABI? Tenemos un programa explícito y, bueno, pues, periódicamente hacemos actualizaciones de formación para todo el equipo. Este sí que es un ámbito en el que damos total cabida a la familia porque creemos que es quien tiene que ser el protagonista. Nosotros, fundamentalmente, dotamos de materiales, recursos, formación e información a la familia, básicamente. Y, bueno, pues, en función de las necesidades, se articula un plan de intervención absolutamente individualizado. No puede haber una receta para el ámbito sexual global para todos, como es evidente. Muy bien. Y para finalizar, una persona nos pregunta, o os pregunta, mejor dicho, ¿existe la posibilidad de alumnos que, habiendo aprobado currículo de cuarto de la ESO con muchísimos apoyos, incluso titulen y, sin embargo, carezcan de autonomía y habilidades sociales, pueden acceder a transición a la vida adulta o existen programas similares para alumnos con titulación? Ahí entramos en esas dificultades. Esta mañana, hablando antes de la pausa, desde la modalidad ordinaria, tenemos la situación esa. Es decir, adquirimos los contenidos, podemos llegar a titular, pero ¿qué ocurre con todas las habilidades de la vía diaria? El desenvolvimiento funcional de la persona en el contexto y su participación. Ese es donde la modalidad de educación especial hace hincapié, aunque no olvida los contenidos académicos funcionales. Entonces, existen experiencias y realidades de todo. Nosotros tenemos alumnos que han estado escolarizados en educación especial durante muchísimos años, en nuestro centro, en otros, y que actualmente están en la universidad. El primer caso que Juana y yo tuvimos el gusto de hacer una integración combinada, está en la universidad con sus dificultades, pero feliz. Bueno, tenemos todas las modalidades. Sí es cierto que educación especial, en ese salto de la primaria a la secundaria, caen muchos chicos y vienen a educación especial. Sí, está muy mal referenciada la expresión de caerse. No se caen a ningún sitio. La educación especial no es un pozo, no es un pozo sin salida. Hay entrada y hay salida. Es una cuestión de dar respuestas a las necesidades ajustadas en el momento. Entonces, en ese sentido, tenemos la experiencia, desde educación especial, dar saltos hacia la ordinaria, de la ordinaria especial y volver a la ordinaria. Era sobre sexualidad, pero bueno. ¿Era sexualidad? Sí. Vaya. Tenía yo este tema. Pero gracias, porque seguro que muchas también iban en esa línea. Otra pregunta dice, el terapeuta ocupacional, como perfil profesional, está especializado en las actividades de la vida diaria para conseguir una mejor autonomía y calidad de vida a través de las ocupaciones. ¿Se contempla esta figura en la educación especial? A nivel de dotación, tenemos un pequeñísimo porcentaje de terapeuta ocupacional que no nos llega para poder contratar a una persona un mínimo de horas razonable. La realidad es que, lamentablemente, el perfil de terapeuta ocupacional, que considero que es fundamental, lo cubrimos los maestros de educación especial en este país en su amplísima mayoría. En el ámbito anglosajón es incuestionable la presencia de un OT, como lo llaman ellos. Creo que es una de las cosas que también deberíamos ir abordando junto con la incorporación de la actividad física a nivel formal. Muy bien. Pues estas son las preguntas que nos han llegado en esta sesión. Os agradecemos mucho tanto a Joaquín como a Luis vuestra intervención y pasamos a la siguiente y última mesa, si no recuerdo mal. Entonces, para ello, gracias.